Opopeo, ubicado en la meseta purépecha del estado de Michoacán. Poblado del municipio de Salvador Escalante, a 20 minutos de Páscuaro y a 5 minutos de Santa Clara del Cobre. Opopeo es conocido por su gran producción artesanal, donde se trabaja la madera, especialmente la elaboración de la silla. En octubre se celebra la Feria de la Silla. Cuenta con un monumento a la silla en la plaza principal. Bien se le puede llamar a Opopeo, capital michoacana de la silla artesanal de madera. Opopeo, tierra de hombres de lucha y valientes. Un ejemplo de valentía fue hombres como José Vázquez Alcalá, quienes perdieron la vida por encabezar y luchar a favor de la libertad. Y la dotación de tierras a los campesinos, y a los cuales en su honor se les construyó un monumento ubicado en la plaza principal de la población. Opopeo, capital michoacana de la silla artesanal de madera en la meseta purépecha michoacana. Muchas gracias, si les gustó el video denle like, suscríbase a mi canal, lo pueden hacer aquí abajito. Mi nombre es Tejere López, esto es Michoacán y mucho más. Opopeo. 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 Gracias.